El acueducto de Popayán socializó el plan de obras donde se reemplazarán las redes de acueducto y alcantarillado que hace más de 20 años no se cambiaban en el centro de Popayán. De esta manera en el centro histórico se intervendrán en la carrera séptima, sexta y quinta junto a las calles sexta, quinta y cuarta de acuerdo al mapa de vías a intervenir por parte del acueducto y alcantarillado de Popayán. Acabamos de terminar la socialización del plan de obras a ejecutar en la ciudad de Popayán, una inversión que asciende a 17 mil millones de pesos entre obras e interventoría. En el centro histórico se invertirán 3 mil millones de pesos. Las redes de esta zona ya cumplieron su vida útil. Buscamos mejorar nuestro servicio. Invitamos a los payaneses a que caminemos el centro. Pedimos disculpas por las incomodidades que generemos, pero es por el bien de todos. Caminemos Popayán, con esto buscamos reactivar la economía. Caminemos Popayán, con esto buscamos reactivar la economía.